Claro, eso es lo que yo creo de la cultura, ¿no? Y la cultura va cambiando, ¿no? Y hay distintas culturas. Es un conjunto de ideas, un conjunto de formas de vivir, un conjunto de formas de pensar. Gracias, profe, me ayuda a mi tarea. Exacto, chicos. Ustedes, de nosotros, de nuestra generación, van a estar hablando en un futuro. Las clases de historia van a contar lo que nosotros vivíamos, van a contar de la pandemia del año 2020, van a contar en las clases de historia del futuro. Nosotros vamos a hacer los tronos porque hemos vivido en esas épocas. Claro, pues no nos van a contar, sino ya... Claro, pues chicos. Obviamente, obviamente. Profesor, voy a tomar aguita. Ya, está bien. El profesor Tevez ayuda a todos los niños. A ver, a ver, a ver. Espérate, espérate. Profe, ¿por qué no se nota tu... Profesor Tevez, ¿por qué no se nota tu cámara? Espérame un ratito, compañero, pero me estoy acomodando algunas cosillas. Hablando español. Ya está. No sé si te das cuenta, pero... Todos hablamos español. Profe, no, yo digo el otro español, de los latinoamericanos españoles. Profe, yo recuerdo un día, cuando fue la primera vez que nos ibas a enseñar, yo te dije, profesor Tevez, ¿usted de qué país es? ¿De España? ¿Argentina? Ajá, Argentina. Argentina, sí. ¿De Argentina, profesor? Argentina. No, no, señores, no, no. Ya les dije, profesor. No es necesario, no es necesario, está repitiéndoselo a cada rato, señores. Permítelo, profesor. Yo sigo en Argentina. La tinta, pero para ojalá se no alo. Ya, correcto, muy bien. No, 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 no. No, 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 no. Profe, ¿nació en Argentina o qué? No sé, yo hubiera deseado que Yaquichán hubiera sido mi primo o qué. Ok, bueno, bueno, ya, está bien. Ya, chicos, vamos a empezar la clase el día de hoy. Mucho floro, mucho floro ya. Mucha conversadera por aquí. Mucha conversadera. Chicos, estas son propiedades que ya sabemos o no sabemos todavía. No. ¿Cómo que no? No sabemos. ¿Cómo se llama la primera propiedad? ¿Cómo se llama la primera propiedad? La del boomerang. La del boomerang. La del boomerang. Correcto. Entonces, vamos a recortarla para que nunca te olvides. Ya, para que nunca te olvides. Vamos a aterrarlo en nuestro PowerPoint. Listo. ¿Cómo se llama esta propiedad? La propiedad es boomerang. La propiedad del boomerang. ¿Cómo se escribe boomerang? Eso es lo de menos. No importa. No importa. Ahí está. No importa. Yo no importa la propiedad. No importa que no sigan. Lo que nos importa es la propiedad. Lo que nos importa es la propiedad. ¿Qué se cumple? ¿Qué es lo que se cumple ahí? Eso es lo que más nos importa. La del... Si mal no me equivoco, se escribe boomerang. Así. ¿Ya? Y el X sería igual a... Ajá. Así. Y todo eso hasta ya la respuesta. Claro. X es la suma de todos los que están por dentro. De alfa, con beta y con... ¿Qué tiene? ¿Y qué pasa con la alfa? Y de ahí aplicamos la propiedad del moñito. Profesor, son los ángulos interiores que dan la suma de un exterior. ¿Y qué es la D? La D es un vértice. Una esquina. Por ejemplo, esta esquina se llama A, pero a las esquinas no se le llama esquinas como tal. A las esquinas se les llama vértices. Este es el vértice A, este es el vértice B, este es el vértice C y este es el vértice D. ¿Me dejo entender? Vértice A, vértice B, vértice C. ¿Cómo se llaman las esquinas? ¿Cómo se llaman las esquinas? Vértices. Vértices. Esa es la propiedad del boomerang. Luego, luego está la otra propiedad, que es la de la corbatita. Algunos también le llaman la propiedad de la mariposita. El moñito. Algunos le llaman... ¿Cuál, cuál, cuál, cuál? El moñito. Ah, el moñito. Algunos le llaman el moñito. Ya, no importa. Esa sería así la persona que le llama la mariposa. El único. Ya, está bien. Vamos a ponerle aquí su nombre. Esta es la propiedad de la mariposita. Ya está, señores. La mariposa porque es bonito, pues, mariposa, mariposa. ¿Qué se cumple? Se cumple que las esquinas... Se cumple de que todas las esquinas, por ejemplo, aquí está alfa más beta. Esas dos esquinas, la suma de esas dos es igual a la suma de M con N. Ahí está, mira. O sea, a la de D y... Claro, el ángulo que se forma en la esquina A más el ángulo que se forma en la esquina B, ¿ya? Esa suma es igual al ángulo que se forma en la esquina... Bueno, esta es la esquina E y esta es la esquina D, ¿no es cierto? El C no importa. El C no importa. Dime, dime. Antes había tan solo 12 problemas por dirigida, ahora son 22. Ya, chicos. Esta es la propiedad de la mariposita, ¿ya? Y por último, y por último, pero no menos importante... Uy, creo... Espera. ¿Qué es eso de Rambo? Chicos, ¿se me escuchó entrecortado? No. No, pero no, profesor. No, no sé. Creo que sí, profesor, porque dijo... Creo que me dicen los dos sin recorte y anotación. Por la mariposita y no menos importante y después dos segundos dijo... Ay, me cortó. Ya, listo. Y por aquí... ¿Y por aquí se le llama el carrito o el cometa? Bueno, ya puede ser la cometa. O también puede ser un pescadito. ¡Pese, pese, pese! ¡Pese, pese, 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 pese. Perdón, perdón, no te escucho, Belinda. Podemos decirle... Te escucho un poco bajito, hija. No te puedo escuchar bien. Sí, voy a ver. Sí, pero ahora lo escucho bajito. No sé qué ha pasado. Profesor, ya me salió la respuesta en la pregunta número dos de la división. Profesor, yo no sé si se recuerdan, pero un día, creo que en el primero o segundo grado, uno o dos nos dijeron que hacemos un pescadito solo con cuatro líneas. Y ahora pensando en lo que viene, ese era este pescadito de... Claro, ese era el pescadito con cuatro líneas, pues, Fabián, ¿qué ha pasado? Nadie lo podía resolver al final, pero eso no se cumple también. Chicos, ¿qué se cumple? ¿Qué se cumple en la propiedad del pescadito? ¿Qué se cumple en la propiedad del pescadito? De que... ¿Todos son los dos iguales a 180? Ah, no. ¿Qué es? Así mismo. La suma de los que están por dentro, X con Y, es igual a la suma de las aletas. Ahí, B. Bueno, este es como que su cabecita, ¿no? Este es su cabeza. Perfecto, lo entiendo. Su cabeza, este es su colita. Estas son las aletas, ¿ya? Se cumple de que la suma del ángulo de la cabeza más la cola, o sea, X más Y, es igual a la suma de A más B. Algunos dirán, profe, no lo entiendo, es que muy pocos están acostumbrados a trabajar de manera algebraica, con variables. Ah, pero cuando les pones números, ahí recién entiendo. Así que, tranquilos, chicos, tranquilos, tranquilos. ¿Por qué no entiendes el boomerang? Sí, está facilito. Mira, mira, te pongo un ejemplo, Belinda, para que no te me compliques la vida, hija. Mira, te pongo un ejemplo así, más o menos. Ahí está. ¿Qué salió? Mira, supongamos que este ángulo vale 20 grados. Supongamos que este ángulo vale 80 grados. Y supongamos que este ángulo que está por aquí, vale nada más 10 graditos. ¿Cuánto valdría X? 110. La propiedad que nos decía, que el ángulo que se forma por aquí es igual a la suma de los que están por dentro. Bueno, entonces, o sea, X debe ser igual a la suma de los que están por dentro. ¿Quiénes son los que están por dentro? El 20. ¿Quién más? El 80. ¿Quién más? Y más 10. ¿Cuánto sale 20 más 80 más 10? 110. Ya está. 110. Nada más. Es lo único. Eso te dice el boomerang. El ángulo que está por fuera es igual a la suma de los que están por dentro. Y eso es todo, Belinda. Nada más no te compliques la vida, hija. ¿Ya? ¿Entendiste? Ahora sí lo entendiste. ¿Qué? Ves a veces arriba. Primero teníamos que poner. No, no, no hay problema, no hay problema. El detalle es que entiendas, ¿no? Que el ángulo que está por fuera es igual a la suma de los que están por dentro. ¿De acuerdo? ¿Sí? Ya está. Ese entonces fue un ejemplito aplicativo. Projo, yo tampoco lo entendía. Ahora ya lo entendí. Perdón, Yasmín, ¿no te escuché bien, hija? ¿Puedo mandar mi respuesta por el chat de la práctica domiciliaria? Claro. ¿Por qué no? La práctica domiciliaria. ¿Me puedes enseñar? Uno, dos, uno. Chicos, por ejemplo, el primer problema ya está resuelto, mira. Práctica dirigida, el primer problema. ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? ¿Pueden ver? Sí, sí puede ver. Sí, profesor, se ve. Ya. Entonces, como está resuelto, ahora nosotros lo vamos al ejercicio dos. Yo ya hice las dos, profesor. A ver. Profesor, la número dos sale. 130. Por el chat, por el chat. 130. Ah, para aquellos que van a ser, profe. ¿Qué página, profe? ¿Qué página? Página 80. Página 80. Página 80. Ya, página 80. Bien, chicos. A ver. Espérenme, voy a... Esto por aquí y ya está. ¡Pum! Listo. ¿Qué propiedad vas a usar? Al toque. El búmero. El búmero. ¿Y qué dice el búmeran? ¿Qué dice el búmeran? El ángulo que está por fuera, el ángulo que está por fuera, en este caso es X más 20. X más 20 sería igual a 80 más 40 más 30. Es igual a la suma de los que están por dentro. 30 más 80 más 40. ¿No es cierto? X más 20 es igual a 100 a 100... X más 20 es igual a... X más 20 es igual a 150. 120 es igual a 150. 120 es igual a 150. 110 es igual a 150. No, sumen todos, sumen todos, sumen todos. Súmen todos es igual a 150. 150, 150, 150. A ver. Un ratito, un ratito. A ver, 0 más 0 más 0, 0. 0. 3 más 8 es 11, ¿no es cierto? Y 11 más 4, aquí. Ah, está bien. 150. 150 menos... Ahora este más 20 lo mandas a restar. El ratito sería 130. 130. La respuesta es 170. ¡Ah, 130! No, 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 no. 130, profesor. 130. Claro, ese 20, ese más 20, al otro lado, lo contrario de la suma es la resta, ¿sí o no? Entonces, mandas a restar y X sería 150 menos 20 y eso sale 130. Sor, yo no estoy entendiendo ahora donde dice cálculo de valor de X en el problema número 3. Es por eso que no lo puedo resolver ahorita. Ya, entonces vamos a problema 3, ¿ya? Ya está, chicos. Vamos al problema número 3. A ver, ¿este problema 2 se entendió o no se entendió? Confirmen, confirmen. ¿Sí se entendió? ¿Sí se entendió, profesor? Sí, ¿seguro? No se hagan los locos, ¿ah? Dime. Ya, ok, 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 chicos. A ver, entonces, ¿puedo pasar? ¿Puedo pasar? ¿O están copiando? ¿Cómo es la cuestión? No voy a copiar nada. No voy a copiar nada, profesor. No voy a copiar nada, profesor. No voy a copiar nada, profesor. Ya, ok. A ver, vamos a ponerlo aquí y pum, ya está. A ver, veamos, veamos, veamos. Vamos al siguiente. Tranquilos, chicos, que después les puedo pasar este archivo. Les paso el archivo y no pasa nada, ¿ya? A ver, en la 3. En la 3. Esa forma, la forma de la figura. ¿A qué se parece? Al pescadito. Al pescadito, profesor. No. Al pescadito, ¿no? Al robo. Al robo. Sale 30. ¿Y qué decía la propiedad del pescadito? ¿Qué decía? Que B. Que B. Ya, yo te voy a hacer recordar. Que B más C es igual a A más D. Ya, claro. Decía que la suma de la... Es la cabecita. Esta es la cabecita, ¿no es cierto? Agarras el valor de la cabecita. X más 10. Pongo el de su colita. Ya, a ese valor le sumas el de su colita. ¿Quién es su colita, el que está al frente? 35. 35, 35. 30. No, no, no. Solo 30. Esa suma es igual al de las aletas. Las aletas son las que están por aquí. 35 más 35. Claro, entonces por acá pongo 35 grados más 30. Hasta aquí, hasta aquí. ¿Se entiende que estoy usando la propiedad del pescadito o no? Sí, se entiende. Porque tú se amas. Sí, se entiende. Repito, la propiedad del pescadito era la siguiente, ¿ah? Para aquellos profes que yo me he olvidado, pero profe. Ya, mira. Esta era su colita, alfa. Esta era su cabecita, beta. Y estas eran sus aletas, M y N. ¿Qué se cumple? Que los que están por dentro, la cabecita beta más la colita alfa, es igual a las aletas. M más N. Esa propiedad es la que estoy usando. Entonces, mira. Aquí está uno de ellos, X más 10, más la colita, que en este caso es 30, más 30. Esto es igual a las aletas, 35 y 35. Y ya está. No hay nada más que hacer ahí. No, 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 por favor. Creo que hay que consumir más o más 35, más 35. Claro. ¿Cuánto es 35 más 35, chicos? 70. Ahora, ¿cuánto es 10 más 30? 40, 40, 40. Entonces, tienes que X más 40 es igual a 70. Ese más 40 manda a restar. Ese igual a 30. 30 a la respuesta. 30, 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 30. Por lo tanto, el valor de X es igual a 30. 30. Chicos, hasta aquí. X es igual a 30. ¿Están vivos todavía? ¿Están entendiendo o está muy complicado esto? Ya entendí, profesor. Gracias. Ya entendí, profesor. Seguro, ¿no? No me mientan, gracioso. O sea, nada que... No, yo le digo que sí al profe porque... Porque quiero. No, no, no. Tienes que ser sincero. Tienes que ser profe sí, profe no. Ya, por favor. Lo que no entiendo es de rombo. Ya, relajate. Ya lo vas a entender. Espera. Sigamos, chicos. A ver, sigamos. Ya, profesor, la número 4 sale 25. Pero no, se suponía que la tenías que decir por el chat. Profesor, pero yo tengo la vida de frente por el audio. No me gusta por el chat. Ya exhibiste de frente la respuesta. Ya, pero, profe, se sabe que yo dije primero. Ya, bueno. Chicos. Solo me falta copiar la respuesta. Ok, ok. Ahí está. Ya regresó. Ya regresó. Ya regresó. Ahí está. Ahí está. Ok, muy bien, Jimena. Gracias, hija. Correcto, correcto. Profe, el rombo... Ahí está, profe. El rombo es la cosa que se llama de... De que... ¿Cómo se llama? El rombito es de lo mismo. ¿Puedo regresar a la 3, Profesor? Claro, puedo regresar a la 3. No hay problema. Ahí está. Ya regresó a la 3. Chicos, no es un rombito. Mírenlo como un pescadito. Mírenlo como un pescadito. Un pescadito medio raro. Un pescadito extraño, un pescadito raro. ¿Ya? Mírenlo como un pescadito. Mejor lo dijo si pudiera o me quede. Pescadito, Dile. Pescadito. Un pescadito no hace un rombo. Que tiene los brazos. Nada, nada. Pescadito, lo que no estoy entendiendo en la número 6 es por qué la dividir entre 2. ¿Qué? Yo sí entendí la número 6. Ya. No sé que lo divida entre 2 o lo saca a mitad. Profescadito, ¿qué va a pasar? Voy a intentar resolverlo, es el número 2. Profesor, esto es en la 4, es el mismo de acá. Yo me salió ya la número 6. Ya, a ver, espérense, espérense. Entonces, vamos con el siguiente ejercicio que sería el problema 4, pues, ¿no? Claro. La 4 es la misma propiedad, ¿no? La 4 es la misma propiedad, solo que es un pescadito que está yendo para arriba, ¿no? En la otra era un pescadito que iba para el costado. Ahora va para arriba, ¿no? ¿A qué se debe cumplir, chicos? El 70 más 50. El 70 más, ¿quién? Más 50. Más 50, correcto. Las aletas, fíjate en las aletas. 2X. Y la otra aleta, ¿cuánto vale? Más 60. Más 60. Ya está, señores. Hagamos esta suma. ¿Cuánto es 70 más 50? 70 más 50 es 120, 120. Sí, 120. Acá al costadito, a ver, 70 y 50, 0 más 0, 0, 7 más 5, 12, ¿no? 120, bien. 120 es igual a 2X más 70. Ya, 12. Y claro, al hacer esta suma de 10 más 60, ¿qué sería? 70, 70, 70. 2X es igual a... Este más 70, mandamos a restar 120 menos 70. Es igual a 12X, es igual a... Ahora restamos 120 menos 70. 50. 10 menos 0, 0, 12 menos 7, 5, ¿no? O me equivoco. 5. Esta resta vale 50. Es igual a 12X. Y ahora el 2 mandamos a dividir. 50 grados entre dos partes iguales. 25. 25. 25, 25, 25. Claro, por lo tanto, X vale 25. Sí, chicos, ¿no? Porque si tienes 25 y lo partes a la mitad, 25. Perdón, perdón. Si tienes el 50 y lo partes a la mitad, sale 25, ¿no? ¿Sabes que el 50 no tiene mitad? Porque 25 más 25 es 50. ¿Cómo que no tiene mitad? Sí tiene mitad. ¿Cómo que no? Sí tiene mitad. 5 no tiene mitad, pero 50. El 5 no tiene mitad, pero el 50, como termina en 0, Ese sí tiene mitad. Y su mitad es 25. Da para decirlo, pero el problema no me lo sé. Todo número que termine en número par o en 0, tiene mitad. ¿Sí? El 60 tiene mitad. El 70 tiene mitad. El 90 tiene mitad. ¿Ya? ¿Cuál es la duda? La duda es que la X así estaba. ¿Siempre puede estar acá? También puede estar, digo, también puede estar acá. ¿No es necesario que esté aquí? No hay problema. No hay problema. Mira, si tú haces al revés, si tú haces 2X más 10 más 60 igual a 70 más 50, no va a cambiar, porque estás en una igualdad. O sea, no importa el orden. Si lo pones a un lado o al otro lado, estás en una igualdad. ¿Se puede responder eso? Perdón, perdón. ¿Quieres que resuelva esto? Sí, porque no sé si sale la misma respuesta. Pero te estoy diciendo que va a salir la misma respuesta. 70 más 50, 120. 2X, 10 más 60, 70. Igual, este más 70 mandas a restar. 2X es igual a 120 menos 70, lo cual vale 50. El 2 mandas a dividir y 50 entre 2. Ahora sí me crees, Belinda. Sí. Da lo mismo. Esta segunda, igualdad. No importa que pongas primero el que tiene X o después el que tiene los números. No importa. El orden aquí, cuando estás en una igualdad, no afecta en nada. ¿Ya? Ya, gracias. Listo, Belinda. Muy bien, muy bien, muy bien. Muy bien. No pasa nada, no pasa nada. Todo está marchando bien. Chicos, ya puedo cambiar, ¿no? ¿Puedo pasar? ¿Puedo pasar? Sí. Sí, profesor. Ya, vamos con la última antes de irnos a nuestro descanso, ¿ya? Antes de irnos a nuestro descanso. La 6 sale 50. La 6. A mí me salió 30. A mí me salió 30. No, sí, a mí también. Ah, sí, ¿no? Porque la 5 está resuelta, ¿no? La 5 está resuelta, ¿no? Ya me corregí, ya vi mi error y es 50. Ya, calma. Vamos a hacer que resuelva para que vean. A ver. A ver, a mí me salió 30. A ver, voy a ver un error. A mí también me salió 30, pero ya lo corregí. Lo corregiste. Pepe, hay un cuadrado. Todo vale. Es una cuadrada. 50, profesor. Cuenta, 50. 50 sale. Ya, listo, chicos. A ver, recuerda que la propiedad de la mariposita no se considera el ángulo que está por acá afuera si no se considera los ángulos que están por dentro. Por dentro, por dentro y por dentro. Ah, ya, 50, profesor. Y este 80, ¿está por fuera o está por dentro? Está por fuera. Está por fuera. Entonces, lo que necesitamos es el ángulo que está por acá adentro. Bien. Pero ¿por qué se suma? 50 sale. Claro, ¿no? Porque si por aquí hay 80, 80. Si acá hay 80. Para que todo sume 180, ¿cuánto debe ser este ángulo? 100. Entonces, este ángulo debe ser 100 grados. Entonces, olvídate del 80 y solo ahora trabaja con la mariposita. ¿Qué decía la mariposita? Decía que si agarrabas el X. 90 más X. ¿El cuadradito qué significa? 90 más X. Es igual a 90. 50 más 90. 90 más 40. Debe ser igual a las otras esquinas. Y las otras esquinas, una de ellas es 100. No vayas a decir 80. No, 80 no es porque es 100. Más 40. Más 40. 100 más 40. 140. 40. Más 90. 140. Y ese más 90, ¿cómo lo mandas? Restando. Claro. Entonces, X va a ser 140 menos 90. ¿Y cuánto es 140 menos 90? 50. 50. 50. 50. 50. Grados. Ah. Listo, chicos. Con este ejercicio nos vamos al break. Voy a finalizar la reunión. Regresamos en 30 minutitos, ¿ya? Voy a copiarlo. Más 90. Chao, profesor. En 30 minutitos, 30 minutitos, 30 minutitos. Si no has tomado desayuno, toma desayuno, ¿ya? 30 minutos. Esa la vida falta más, solo desayuno. Ya, está bien. Ya, chicos. En 30 minutos, en 30 minutos. Hasta entonces. Chao, profesor.